Bienvenidos al tutorial análisis sensorial del chocolate en el marco de la Expo Cacao Virtual 2021. Mi nombre es Naudis González, soy chef chocolatero de la Asociación de Chocolateros de Venezuela. ¿Verdad que comer chocolate es una experiencia gastronómica o de percepción de sabores extraordinaria? Pero para poder hacer esa evaluación necesitamos no solo percibir con los sentidos ese alimento, sino que también debemos tener una cantidad de recuerdos de aromas y sabores. Por lo tanto, podemos decir que es una experiencia compleja. Ahora, cuando queremos hacer una evaluación de un chocolate, estamos hablando sobre todo de cacao. ¿Qué cacao deberíamos percibir en una barra? Bueno, principalmente ahí estaríamos conversando o considerando tanto el porcentaje de chocolate que se está usando hasta los orígenes. ¿Sabía usted que diferentes regiones y diferentes genéticas pueden dar aromas y sabores diferentes? Eso lo podemos percibir en una barra de chocolate. Cuando hacemos una evaluación de un chocolate, estamos hablando también de hacer una cata. Pero lamentablemente la palabra cata se ha estado usando en otras actividades que no son cata. ¿Cómo es eso? ¿Qué no es una cata? Bueno, diremos que aquello que no es alimento, aquello que no es evaluación de calidad, no es una cata. Por ejemplo, ustedes han escuchado personas que mencionan algo así como que, bueno, vamos a hacer una cata de perfume. Eso no es un alimento y no es una cata. O vamos a hacer una cata de ron o vino y chocolate. Eso no es una cata. De hecho, eso se llama maridaje o armonización. Y no se evalúa la calidad de los alimentos, sino más bien una consideración sobre qué sabores combinan mejor uno con el otro. Pero cuando evaluamos de un alimento su calidad con nuestro sentido, eso sí es una cata. ¿Qué tipo de chocolate debemos escoger para realizar nuestra cata? Primeramente, podemos mencionar que usamos son barras de chocolate. Barra, no bombones u otros dulces u otras piezas de chocolate. Pues, sucede frecuentemente que tienen sabores, incrustaciones de otras cosas que no son chocolate. Y debemos entonces evitar las barras saborizadas o intervenidas. Y usar barras solamente de chocolate, que son los que realmente podemos usar para estas actividades. ¿Con qué porcentaje de cacao? Bueno, debemos de usar por lo menos 50%. Pues, aunque las barras pueden tener leche, azúcar u otras cosas, creemos que el cacao que tiene, ese es el que principalmente queremos percibir. Entonces, esos son los chocolates de calidad a los cuales le vamos a hacer el análisis. Ahora, ¿puede ese chocolate tener leche? ¿Sí? Podemos hacer catas de chocolates con leche, pero sabemos que van a tener también una evaluación en cuanto a sabores adicionales al cacao y el azúcar, pero también podemos hacerla. Cada vez que hacemos una evaluación de una barra, no solamente estamos usando los sentidos y buscamos sabores, sino que buscamos estas cosas, estas vivencias anteriores en nuestro banco de datos de nuestros recuerdos. Es decir, nuestra biblioteca personal de sabores. Pero tenemos tantos recuerdos que muchas veces cuando nos dan a probar algo, dudamos cómo se llama ese sabor o eso que le agregaron. ¿A qué ese olor, esa fragancia? Por lo tanto, tenemos una serie de ayudas para la memoria, como son las ruedas de sabores, que son unas herramientas que tienen información referencial de lo que puede tener como aroma o fragancia una barra de chocolate. Y de esa forma, digamos que nos ayuda a recordar más fácilmente los nombres. Cuando vamos a hacer o vamos a realizar por fin esta degustación, debemos ir preparados evitando algunas cosas, como cuáles. Por ejemplo, no es bueno ir a una cata o un análisis sensorial teniendo hambre o en estado de saciedad, estar totalmente llenos. No es bueno. Quizás puede afectar nuestra percepción de los sentidos. Otra cosa que debemos de evitar son los perfumes corporales. ¿Verdad? Porque estas fragancias pueden interferir la percepción del alimento. Y también, sobre todo aquellos que usan crema para las manos, puede que tengan un aroma muy bueno. Pero como vamos a tener que poner en nuestras manos esos alimentos, puede afectar la percepción. Así que debemos de evitar todas estas cosas. ¿Qué necesitamos para hacer nuestra cata de chocolate en la práctica? Necesitamos primeramente agua, un vaso de agua, pero agua que esté a temperatura ambiente. Podemos usar para limpiar el paladar, al principio y cada vez que se hace la degustación de algún chocolate, debemos usar o una galleta de soda sin sal. Hay quienes también usan pan o gasas de pan. Y algunas literaturas recomiendan la manzana verde. Cualquiera de las tres podemos usarla entre una prueba de chocolate o una muestra de chocolate y otra. Ya estuvimos mencionando que es bueno también tener a mano nuestra rueda de sabores. Y también podemos tener una libreta y lápiz para rápidamente tomar nota, pues los aromas y fragancias van a ir sucediéndose de manera bastante rápida. Y queremos rápidamente anotar y describir estas características. Necesitamos usar los sentidos para hacer la cata. Bueno, algunas personas dicen que el primer sentido es la vista. Y hasta dicen que el alimento entra primero por los ojos. ¿Sí? Buscamos entonces el color, el brillo e inclusive defectos del alimento es con la vista. ¿Qué color debe tener un chocolate? Quizás hemos escuchado que el chocolate es marrón, pero hay chocolates que tienden a dar colores rojizos o hasta verdosos. En cuanto a el brillo que podemos ver en una tableta o la ausencia de brillo, lo que puede estar hablando es sobre el trabajo del chocolatero o el cuidado en el almacenamiento de ese alimento. Pues cuando el chocolatero tempera o aplica una técnica de temperado en el chocolate, le va a dar dureza y brillo, que esas cosas pueden también ser afectadas por un mal almacenamiento. Y los defectos que se dan por ese mal almacenamiento se llaman Sugar Bloom y Fat Bloom. Una percepción de azúcar, quizás como si fuese un poquito de grano o de arena, ¿verdad? O también de la grasa. Cuando la grasa, porque ya se ha guardado en una temperatura superior a 37 grados, comienza a aparecer puntitos en el chocolate, no es que está dañado, simplemente ha perdido sus características de brillo debido a un mal almacenamiento. Sin haber probado un alimento, con la vista ya podemos saber si el chocolate tiene leche o no tiene leche, si el trabajo que hizo el chocolatero estuvo bien o si el almacenamiento fue el apropiado. El siguiente sentido con el cual evaluamos nuestra pieza de chocolate es el tacto, porque normalmente podemos tomar con nuestros dedos, índice y pulgar, una pieza de chocolate. ¿Qué evaluamos con el tacto? Casi siempre es el tipo de grasa que tiene el chocolate. Cuando los chocolates son de calidad, son hechos con manteca de cacao. Y la manteca de cacao funde a 36, 36 grados y medio. Pero nuestro cuerpo, nuestro cuerpo casi siempre tiene 37 grados. Por lo tanto, al tocar con el índice y el pulgar una pieza, podría comenzar a fundirse si tiene manteca de cacao. Entonces, eso es un aspecto de calidad. Si está haciendo mucho sol, mucho calor y no se derrite, probablemente tiene un tipo de manteca diferente. Otro sentido que usamos, quizás algunas personas no lo perciben, pero cuando evaluamos una pieza de chocolate, usamos el oído. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando tenemos una barra, la partimos para saber si la barra está bien temperada. Y ese partir la barra da un clack o un sonido típico que nos dice que ese trabajo del chocolatero y el almacenamiento fue correcto. Otro sentido que usamos es el de el olfato. Es uno principal. ¿Qué olores, qué sensaciones buscamos con el olfato? Quizás son olores primarios y olores secundarios. ¿Cuáles son los olores primarios? Aquellos que tienen que ver con la materia principal de un buen chocolate, que es el cacao. Quizás tiene, si el cacao fue tostado mucho, puede que huela a quemado. Por ejemplo, si tiene azúcar y se pasó también la temperatura, puede ser que huela a caramelo. Todo eso sin probarlo con la boca, ya con el olfato, nos da una buena sensación o nos da información. También puede el olfato decirnos si se le ha añadido algún otro elemento. Verá que podemos saber sin probar con la boca, sino con el olfato, si tiene leche y un chocolate. O si le agregaron canela u otras cosas. Entonces, esos olores se pueden percibir, sea por la elaboración o por los ingredientes, con la parte olfativa. Pero obviamente, lo más interesante de una degustación o de un análisis es usar el gusto. Y ahí hablamos sobre todo de los sabores y sensaciones que percibimos con nuestra boca o el paladar. Recordamos que los sabores principales que buscamos en una pieza de alimento es el dulce, el salado, el ácido, el amargo y recientemente describimos un quinto sabor que es el umami o un sabor o gusto particular. Entonces, el chocolate puede tener todos estos sabores. Puede tener algo de dulce, un toque de sal, algo ácido o amargo porque los cacaos, los cacaos tienen esos sabores y aromas. Si estamos probando un chocolate de calidad con alto porcentaje de cacao, podemos percibir esos sabores. Para iniciar nuestra cata o degustación, vamos a revisar que tenemos todo. Agua a temperatura ambiente, galletas de soda sin sal, nuestro chocolate, libreta, lápiz y por supuesto, una ayuda para la memoria, nuestra rueda de sabores. La forma de realizar la cata siempre comienza con una limpieza de paladar. Para eso tomaremos la galleta de soda, la partiremos, vamos a tenerla en nuestra boca y después vamos a tener un poco de agua para poder entonces limpiar el paladar. Una vez que hemos hecho la limpieza de paladar, comenzaremos a evaluar nuestro chocolate en el siguiente orden. Primeramente, usaremos la vista, el sentido de vista buscando y evaluando si tiene brillo, qué color tiene, inclusive si tiene algún tipo de características de defecto en ese chocolate. El siguiente sentido que usaremos será el tacto. Tenemos que tocar la barra. Otro sentido es el oído. Está bien temperado. Es lo que buscamos cuando partimos la barra. Bien. ¿Sí? Hay crocancia o hay dureza, resistencia a partir la barra. Por lo tanto, ha pasado esta cantidad de evaluación. Dijimos que vamos a colocar los dos dedos en la barra y esperamos unos segundos a ver si efectivamente está fundiendo o no. Luego vamos a oler, vamos a percibir los olores y fragancias de este chocolate. Lo que vamos a buscar es qué olores nos trae de nuestra memoria. Ahora la parte que más les gusta a muchos. Vamos a degustar o a usar el gusto, ¿verdad? Para probar los sabores. Entre chocolate y chocolate, recuerden siempre, primero la galleta de soda, después el agua y pasamos a probar el siguiente chocolate así. Al principio, tres o cuatro es un número bastante bueno y que permitirá que todavía podamos percibir y disfrutar de estas degustaciones. Quizás con algún entrenamiento muchos llegan a hasta siete evaluaciones en un solo día. Pero mucho más allá, realmente ya el cuerpo está cansado, los sentidos están embotados y no disfrutamos realmente de la actividad. Queremos realmente también que sea algo que disfrutemos. Así que recordemos, evaluamos evaluamos para conocer la calidad, para conocer esos chocolates y esos cacaos porque no es el azúcar lo que queremos percibir como calidad en un chocolate. Es justamente los aromas y fragancias que nos dieron esos cacaos que ya anotamos en nuestra libreta que nos ayudamos con nuestra barra, perdón, con nuestra rueda de sabores y que hemos apreciado. estos ejercicios podemos hacerlos en nuestra casa con tranquilidad en un momento en que estemos a solas y queramos conocer más sobre qué son estos chocolates, de dónde vienen esos cacaos, qué nos cuentan. Hay chocolates por cacaos que huelen a flores, otros huelen a cambur, otros tienen sabores a miel o a papelón o panela, otros tienen sabores ácidos pues que tengan como que si les hubiesen puesto naranja, limón, parchita, tamarindo, etcétera. Todo eso lo puede tener un chocolate si es de buen cacao. Le animamos y le solicitamos que por favor consuman chocolates con alta calidad, alta cantidad de cacao. De esa forma nosotros disfrutaremos de excelentes chocolates una vez, sino que conoceremos cada vez más lo que son los chocolates de calidad. Ciertamente catar o degustar los chocolates del mundo son sensaciones para disfrutar. Esperamos que esta técnica de evaluación sensorial de chocolate los ayude a disfrutar y a reconocer la calidad de esos chocolates. Si deseas conocer más o seguir a la Asociación de Chocolateros de Venezuela puedes hacerlo a través de ABCDBZLA donde frecuentemente publicamos información sobre estos y otros temas del chocolate. y antes Gracias.